No, no, pero ya está, el TV2, lo firmado, lo firmado está. Bueno, en la semana hubo un partido de fútbol atrasado, fue Peñarol con Miramar, así que señor director, mande las imágenes, escuchamos algunos conceptos porque esto nos da pie para hablar del partido que se va a jugar el martes con Barcelona, la revancha aquí en el estadio. ¿A qué hora es, Julio? Deme algún detalle. A las 19 horas 15 minutos. Perfecto, Peñarol-Barcelona y 19.15. Si bien todavía Peñarol no está teniendo la convocatoria del semestre anterior, este partido tuvo como 25.000 personas en las tribunas, cuando normalmente hace uno o dos años o tres, sin importar dónde estaba Peñarol, iban 2.500 personas. Un partido entre semana, Peñarol-Miramar. Y si el tiempo ayuda va a ir una multitud el martes al partido de fútbol. Estoy de acuerdo con el toto, se va a llenar el estadio. Es impresionante la gente que va al fútbol. Acá había empezado muy bien Peñarol un par de jugadas de gol consecutivas y a los nueve minutos viene este gol de Medina. ¿Está bien echado acá en esta? Un nuevo... Es una jugada en la que caben las dos interpretaciones. ¿Cabe expulsarlo o cabe sacarlo en amarilla? No, va muy mal. Sí, fue muy riesgoso de la manera que va. Como fin sólito, ¿no? Que hace el gol y... No va con la pierna en plancha, eso sí, ¿no? Pero va muy mal, va con violencia de Medina. Yo creo que es una jugada que lamentablemente se hace mucho en nuestro país, que no siempre es sancionada de esta forma, y es que hay que evitarla. Por la espectacularidad, porque la gente no tiene en cuenta los resultados. Y esto es penal. La pelota ya no está. Sí, es penal. Y con la pierna izquierda, el zaguero engancha en la pierna izquierda a Palacios. Y para mí es penal. El partido cambia con la expulsión. Sin duda. A los 15 minutos, ahí queda acondicionado. Después viene este empate de Alonso, de penal. Termina el primer tiempo uno a uno. Y al empezar el segundo tiempo, ya viene el segundo gol y ya se termina todo. ¿Alfredo? Sí, yo comparto. El partido fue uno, mientras eran 11 contra 11. Peñarol no las tenía todas consigo. Incluso iba perdiendo. Después pudo empatar. Y después, en el segundo tiempo, se notó muchísimo el hombre de más que tenía en la cancha. Allí fue netamente superior a Peñarol. Y los cambios que ellos llegaron acentuaron la diferencia. Y sí, porque acentuaron la diferencia. Me gustó Mejía a mí. Sí. A mí me gustó. Entró con el partido. Y Corujo también. Rápido y endiablado, pero era el mejor momento para ponerlo. Y Corujo también. No, está perfecto. Claro, pero la cosa como que a Corujo lo conocemos más. El botija Mejía tiene condiciones, es un jugador distinto. Es muy veloz. Y eso que estaba muy atado, porque era el primer partido y todavía no se conoce mucho con la gente. Toto, a mí que me está gustando, yo sé que a usted no le gustó demasiado todavía. Pero yo sé que comparte lo que voy a decir. Palacio. Digo, yo sé que de repente no lo conformo, pero me parece que demuestra que es diferente. Te voy a decir algo que vos no sabés. Yo voy temprano en el estadio y veo los preliminares. Lo tiene visto en tercera. Y cuando veo a los preliminares le pregunto a lo mejor, ¿quién es el 7? ¿Quién es el 11? Ya lo tenía calado. Yo iba a ver a Peñarol el año pasado, la temporada pasada, y preguntaba, pregunté una vez. Después ya los iba a ver, ya los conocía. El primer día preguntó, ¿quién es el 11? Palacio. Primer jugador que pregunté. Y el otro, ¿quién es? Mezquida. Que además, quiero decir de Mezquida, que ahora está lesionado, que Mezquida fue el jugador que cambió el partido con España en el Mundial Juvenil Sub-17 de Nigeria, con una gran actuación cuando entró en el segundo tiempo, y que ese equipo, lo que es la vida, para mí, los sudamericanos de la Sub-17 no me gustó Uruguay, en los últimos dos. Me había gustado mucho más la Sub-20, e hizo mejor Mundial la Sub-17 que la Sub-20. Es verdad. Y empató con España 3-3 cuando iba perdiendo y tenía un jugador menos. Y un jugador menos. Alfredo, está salvado el problema. Sí, pero ojo que la Sub-20, perdón, no ligó en el grupo de Ghana. Un empate de 2-2 que lo mandó, por diferencia de goles, a jugar con Brasil. El problema no fue el empate, el problema fue que no lo hicimos los goles que le teníamos que hacer a Ubequistán. Ahí está el tema. Está bien, pero se había ganado los dos partidos. Si ahí, que hubo cinco puntos a los palos y ahorramos goles de dos colores. Habíamos hecho un penalti. Penalti. Sí, sí, pero lo que quiero decir es, Uruguay le gana a Inglaterra, no es poca cosa. Le gana a Ubequistán y termina jugando con Ghana, que es el campeón del mundo, y con Brasil, que es el vicecampeón del mundo. Pero el partido con Ghana... Digo, vamos a decir que jugó contra los dos mejores. El partido con Ghana estaba bien empatarlo. Lo que pasa es que le teníamos que haber hecho mucho más goles a Ubequistán y con esos goles no jugábamos con Brasil. No jugábamos con Brasil. Alfredo, Peñalol-Barcelona, ¿está cerrado esa vuelta? Sí, con el 1-0 nunca está cerrado un partido. De todos modos, creo que Peñalol tiene mayores posibilidades. No juega esto y a Nof. Una baja sensible. Y no juega Pacheco. Y Pacheco. Son bajas sensibles para este Peñalol. Pienso que es muy factible que no juegue Pacheco. De cualquier manera, yo creo que igualmente Peñalol le va a ganar. Me parece que Peñalol ha conformado de nuevo un muy solo binomio del mediocampo. Pues lo veo muy ordenado y rindiendo muy bien al Pato Sosa. El problema que tiene, que a veces es un poco anárquico en su fútbol y sobre todo que anda mucho con la pelota. Está andando lo justo con la pelota y está jugando muy bien, junto con Arevalo. El tema es que Peñalol recomponga bien el circuito veloz, que era la otra característica y que mejoró obviamente defensivamente, ¿no? Porque le han hecho tres goles de cabeza acá. En media hora. ¿Usted está salvado? Entre los últimos... ¿Lo qué? Para llegar a Barcelona. Y yo creo que ganar un a cero de... Yo me pongo al revés. En Barcelona. Y claro, si hubiese venido acá a Barcelona y ganaba un a cero, estaríamos diciendo qué complicado que sea esto. Y más porque Peñalol para mí fue mucho más que Barcelona. Ganó un a cero, debió ganar un a cero. Ese es el tema. Ahí va. Yo me pongo un Barcelona. Con otro cuadro. ¿Qué puede pensar el hincha de Barcelona ahora? No juega Pacheco, no juega Lolo. ¿Qué cambios se anuncian? Igual. Lo que anuncian es a Corujo en lugar de Stoyanov y Peñalol todavía no da por baja a Pacheco. Por eso no... Y creo que lo va a resolver muy a último momento casi. El equipo que paró en la última práctica de ayer fue con Sosa y Regaray Alcoba, Rodríguez, Albín, El Pato Sosa, Arevalo Ríos, Corujo, Martinucho, Palacios y Alonso. O sea, el mismo equipo que venía jugando. ¿Quién es el árbitro, Julio, del partido? El árbitro es brasileño, déjenme verlo, tengo acá, se llama Jéber López con Altemir Haussmann y Santiago Marci. ¿Usted me dijo 7 y cuarto de la tarde del partido? Sí, 19 y 15. Es temprano un poco para la gente, ¿no? Los que salen. Sí, para la gente que trabaja, sí. Para los que trabajamos en esto, nos viene fenómeno. No, está bien. Nosotros los que madrugamos el día siguiente. Vaya que está bien, doctor, pero... No, digo, porque cuando me ponen esos partidos, a las 10 y pico de la noche... Pero hay un horario que es calamero para todo el mundo. Me duermo a las 2 de la mañana, 8 y media de la noche es ideal, 8 y cuarto, 8 y media es ideal. Yo estoy de acuerdo, pero mal para la televisión... Y como hay un solo cadáver de televisión para pasar todos los partidos, o a veces contrata una pantalla auxiliar, entonces te meten todo el combo ese, empiezas a las 7, para las 9, para las 8... Incluso para el Ecuador son dos horas menos. El partido de defensor es 21 a 45. Es horrible. El partido de defensor es 21 a 45. El jueves contra el Sport Guancayo empieza 10 menos cuarto de la noche, después de la comedia. Pero la revancha, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde allá. Pero ojo que ahí pidió el defensor para poder volver también. 3 de la tarde nuestra, ¿no? Que son la una de las tardes. Porque de noche no pueden salir aviones. Hay un solo vuelo diario con un avión de 19 pasajeros que une a Lima con Guancayo. Y el viaje por vía terrestre insume 8 horas por camino a montaña. Guancayo queda a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces lo que quieren hacer el defensor es jugar y jugar y volver. Pegalón juega este jueves que viene. Pegalón juega el jueves. No, el martes, el martes. Pegalón juega el martes. Pegalón juega el martes. Digo, el defensor juega el jueves que viene, jueves 16, acá contra Guancayo. Y el martes 22 juega la revancha en Perú.